Me refiero a la congresista Patricia Juárez, a quien ya vemos en pantalla, así que permítanos por favor hacer esta deferencia con ella. Congresista Juárez, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, encantada. Bueno, en primer lugar, congresista, muchas críticas se está generando, sobre todo la aprobación ayer de esta norma, que es en primera votación, ¿cierto?, que elimina a los movimientos regionales y se señala que esta es una estrategia de los partidos políticos para eliminar rivales, porque en las elecciones, generalmente en el interior del país, son los movimientos regionales los que han ganado a los partidos políticos. ¿Cómo recibe usted esta interpretación de la aprobación, además de manera inesperada porque no estaba en el dictamen original? Mira, Carlos, digamos, estas organizaciones de carácter regional, estos movimientos regionales que, digamos, antes se daban durante, inclusive para municipalidades provinciales y distritales cuando se tenía que hacer este tipo de elecciones, datan desde el año 2003 cuando se da la ley de organizaciones políticas. Y desde siempre se dio una disparidad en el tratamiento a los movimientos regionales y a los partidos políticos, especialmente en lo que corresponde a la rendición de cuentas. Los partidos políticos siempre hemos sido obligados a rendir cuentas, a señalar cuáles son nuestras fuentes de financiamiento en las campañas, cada uno de los candidatos a dar cuenta de, digamos, los aportes que recibió. Y además, siempre estamos sujetos a la supervisión de la OMP y todo ello. Sin embargo, en el caso de los movimientos, no. Los movimientos son agrupaciones que surgieron también a partir de la idea que tuvieron algunas personas que siempre están, que son los ideólogos en temas electorales y que algunas veces traen temas de otras realidades que realmente no corresponden a nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido durante todo este tiempo? Son organizaciones que se juntan, digamos, un grupo de personas con la finalidad de participar en una elección y luego después desaparecen sin tener la posibilidad de rendir cuenta a la ciudadanía, realmente de las personas a las cuales colocan en estos espacios de poder. Entonces, este es un tema que bien vale la pena que en algún momento, digamos, tuvo que, tenía que equipararse, ¿no? Los partidos políticos realmente, si queremos que se fortalezca la democracia en nuestro país, tienen que ser también a su vez fortalecidos. Tenemos ya más de 40 partidos políticos que van a participar en las próximas contiendas electorales y bien los partidos políticos que tienen que ser fortalecidos pueden ser, digamos, tomados por algunas de las personas que en este momento, o adoptados, digamos, por algunas de las personas que en este momento forman parte de este tipo de movimientos y creo que así poco a poco vamos a poder ir ordenando este sistema. Doctora, ok, congresista, perdón, ok, pero permítame referirme a las formas. Yo le manifestaba que este tema, o sea, esto de la eliminación de los movimientos regionales no estaba en el dictamen de noviembre del año pasado y muchos consideran que esto ha sido metido de contrabando, como se dice muy popularmente, no para su discusión en el pleno y votación. ¿Estas son las formas correctas de introducir reformas? Bueno, en el debate, en el pleno, se ha puesto a disposición y a discusión de todos los congresistas que quisieran participar. Recuerda que el pleno realmente es la asamblea máxima, o sea, el pleno puede introducir, hacer cambios, puede modificar y en ese momento lo que se ha considerado es que, digamos, considerando que estábamos viendo un tema que tenía, digamos, que tenía relevancia y que se iba a ver respecto a la reelección de alcaldes y gobernadores, bueno, simplemente correspondía también ver el tema de movimientos regionales. La verdad es que considero que las decisiones políticas las tomamos los políticos y asumimos la responsabilidad de ello, ¿no? Yo creo que correspondía porque esa atribución del pleno somos legisladores, nosotros tenemos la posibilidad de tomar este tipo de decisiones de carácter político y que, por supuesto, están respaldados con el voto de más de 90 congresistas y, bueno, eso es lo que toca, ¿no? Congresista, también el Congreso ha aprobado en primera votación la reforma del sistema de pensiones. ¿Cuál es su comentario al respecto? Porque este era un tema que, diríamos, estaba pendiente desde hace ya una buena cantidad de meses. Recordemos que hubo una comisión especial que encabezó la entonces congresista Carmen Omonte, pero nunca se llegó a una, diríamos, decisión y debate y formalización de este sistema, de este nuevo sistema. ¿Cuál es su comentario al respecto? Bueno, es un tema, efectivamente, que ya data no solamente de este Congreso, sino desde el año 2016 se viene discutiendo. Además, esta reforma ha estado incorporada a varios planes de gobierno, no solamente de fuerza popular, sino también de varios partidos políticos. Ahora comenzó el debate ya hace mucho tiempo y recordemos que estaban las dos cosas juntas, los dos temas juntos, que era el retiro de las cuatro UITs, en el caso de las AFPs, y estaba eso, digamos, como ligado a la reforma que se estaba proponiendo, que no era exclusivamente pensión por consumo. Entonces, lo que se ha hecho ahora es traer el tema, porque consideramos que tenemos que pensar en el 80% de personas, de peruanos, en edad laboral, que son independientes, que no tienen ninguna posibilidad de tener una pensión a futuro, y entonces tenemos que tomar temas relevantes, tenemos que tomar temas que van a ayudar a los ciudadanos, como ha sido con medicamentos genéricos. Entonces, ahora estamos tomando el tema de la reforma de pensiones, que si bien es cierto, ayer ha habido algunos detractores y han considerado que debería de... que es muy poco, digamos, lo que significaría en cuanto al monto de la pensión, bueno, nosotros les hemos recordado que en este momento ese 80% de peruanos independientes que trabajan, los mototaxistas, taxistas, las personas, los vendedores, los independientes en general, no tienen nada de pensión, en absoluto, nada. Entonces, tenemos que estos temas que son relevantes e importantes para la ciudadanía, ponerlos a debate, tenemos que debatirlos. Este es un primer tema que se ha puesto a debate, la aprobación, digamos, en una primera votación, y vamos a ver, digamos, cómo vamos avanzando en ese tema. Por supuesto que las normas pueden mejorarse, sí, pero sí creemos que ahora es un tema que la gran mayoría de peruanos está esperando como un sistema de pensiones complementario al que pudieran también tener los que tienen ONP o los que tienen AFP. Entonces, vamos avanzando en este tema, pero no nos quedemos en que, si por razones ideológicas, como lo ha expresado un sector de izquierda que había acá en el Congreso, no está de acuerdo porque viene del fujimorismo, entonces nosotros no nos vamos a detener frente a eso. Creemos que primero hay que pensar en los peruanos y no pensar en temas ideológicos. Congresista Juárez, una última pregunta ya para no quitarle más tiempo. La presidenta tiene previsto viajar a China el próximo mes. Obviamente tiene que haber el permiso del Congreso. Ella está afrontando una investigación, se ha presentado una denuncia constitucional. ¿Usted cree oportuno que ella viaje a China? ¿Usted particularmente le daría el visto bueno con su voto al viaje de la presidenta? ¿Debe viajar? Bueno, si el viaje de la presidenta es relevante, es importante, yo no creo por qué no se le tendría que negar el permiso. O sea, en realidad se trata del motivo del viaje. Ya se ha regulado, inclusive el Tribunal Constitucional ha determinado que se puede hacer el trabajo remoto, que es el que haría la presidenta de la República. Entonces creo que no existe ningún inconveniente, si es que el fin del viaje, que yo no lo conozco por lo menos hasta ahora, es algo que va a servir para finalmente el país, en beneficio del país, para el desarrollo, asegurar inversiones. Ese tipo de cosas creo que son importantes. No creo que la presidenta por lo menos esté pensando en hacer un viaje para conocer la muralla china. O sea, yo creo que el tema debe ser relevante para pedirle la autorización al Congreso. Muy bien. Congresista Patricia Juárez, le agradezco mucho por su gentileza. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos.